Bueno, compañeras, compañeros, gracias por la presencia. Esa es la juventud del FECIMU. Son los compañeros de Moreno que querían acompañar. Bueno, gracias Juani, gracias compañera y amiga Balsategui. Flora es una querida amiga y una gran luchadora. Gracias a todos los presentes. Para mí es un día muy especial estar aquí en Mercedes. Recién hablamos como con el intendente de lo que significa firmar un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores municipales. Pero hay que hacer un poco de historia para recordar que las cosas en política y en gremialismo no son gratis. Nosotros hemos peleado de la creación de nuestra federación contra propios y extraños para tener en primera instancia la derogación de la 11.757, que fue ni más ni nada menos que el producto de la negociación espuria entre dirigentes gremiales y política de aquel entonces, donde puso a los trabajadores municipales en disponibilidad, donde les bajó los salarios, la antigüedad y les dio las facultades a todos los ejecutivos municipales de hacer lo que querían con la vida del trabajador municipal. El neoliberalismo en potencia. Y lo peor de todo, que hubo mucha complicidad de dirigentes gremiales. A partir de ahí, de la creación de nuestra federación hemos peleado, hemos luchado, hemos estado en la calle y también nos tocó pelear contra propios y extraños. A veces, la política que dice estar en lo que representaba desde 2003 en adelante, un cambio total en la República Argentina con la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los propios no entendían, no entendían que realmente el modelo tenía que alcanzar a los trabajadores municipales también. Por eso nos costó tanto. Nos costó muchas movilizaciones, muchos compañeros que hoy ya no están porque quedaron en la lucha. ¡Fuimos nosotros! Fuimos nosotros, sí, compañeros. Fuimos nosotros, pero la ley es de todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires. La ley es el esfuerzo de aquellos que creíamos en las utopías, de aquellos que creíamos que realmente una vida distinta teníamos que tener los trabajadores municipales. Y hoy esta ley que salió, que salió en Cámara de Diputados de la mano de un joven diputado, hoy Secretario General de los Municipales de Avellaneda y integrante del Frente para la Victoria, me refiero al diputado Hernando Valls.